1973 fue un año decisivo por múltiples razones. En primer lugar, terminó la dictadura militar que se había iniciado en 1966 y que tenía como presidente en ese momento al general Lanuce. Además, fue el año en el que el peronismo pudo volver a presentarse por primera vez en elecciones después de una proscripción de 18 años y el año en el cual Perón volvió al país. Y también en el 73 estallaron las tensiones internas al peronismo entre la izquierda y la derecha y por eso para mucha gente fue un año que empezó como una gran esperanza y terminó con un gran desencanto. El año empezó con la campaña electoral para las elecciones presidenciales en las cuales como Perón no podía presentarse, designó en su lugar al dirigente peronista Héctor Cámpora. La campaña fue llevada adelante por el sector de izquierda del movimiento, lo que Perón llamaba la juventud maravillosa. Terminó en un triunfo. Cámpora sacó casi el 50% de los votos y se dispuso a asumir el 25 de mayo del 73. Ese día fue una gran fiesta popular. Había una plaza de mayo colmada y cientos de miles de personas en las calles. Estaban presentes el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, y el presidente socialista de Cuba, Osvaldo Dorticoz, como una forma de mostrar el giro hacia la izquierda que se estaba viviendo en América Latina. Esa misma noche se produjo la realización de una de las promesas de campaña, que era la libertad de los presos políticos, muchos de ellos integrantes de organizaciones guerrilleras. Una multitud se dirigió a la cárcel porteña de Villa Devoto para garantizar esa liberación, en lo que se conoció como el devotazo. En los días siguientes hubo un clima de euforia por el fin de la censura y el fin del autoritarismo y los peronistas esperaban que ahora su líder, Perón, volviera al país. Para la izquierda del movimiento peronista había llegado la hora de construir la patria socialista. A este periodo se lo conoce como la primavera camporista, pero fue una primavera que duraría muy pocas semanas. Durante los años de proscripción, el peronismo como fuerza política creció notablemente, al punto que en el propio movimiento convivían una a la izquierda y una a la derecha, que con Perón en el exilio se disputaban la primacía y la interpretación del movimiento. La derecha peronista se identificaba con los sectores sindicales y el peronismo tradicional. Reafirmaban las 20 verdades peronistas, que eran los mandamientos de la doctrina que todo buen justicialista debía respetar, e interpretaban el regreso de Perón como la vuelta a las políticas de justicia social, soberanía política e independencia económica. En la izquierda militaban en su mayoría jóvenes, que justificaban su pertenencia al movimiento, tanto en el llamado de Perón al trasvasamiento generacional, como en la identificación del peronismo como un socialismo nacional. Para ellos, la vuelta de Perón, bajo la consigna del lucha y vuelve, era la forma de garantizar el paso del peronismo al socialismo. Las tensiones entonces entre estos sectores eran bien manifiestas, pero encontraron en Ezeiza el escenario para la confrontación armada. Esta inicial discusión por ocupar los lugares más importantes en el palco derivó en una batalla campal, en la que se enfrentaron las huestes del coronero Sinde y militantes que nuevo formarían parte de la AAA, es decir, estos sectores vinculados al ala derecha del peronismo, con los militantes armados de la tendencia revolucionaria. Nuevamente pusieron a producirse incidentes. 1973 fue un fuerte año de crisis mundial, cuando el petróleo se incrementó su precio, producto del boicot que los países exportadores de petróleo, los países de la OPEP, establecieron contra Estados Unidos y otros países, en repudio a la política que Israel estaba desarrollando en Siria y en Egipto. Justamente ese año se produjo la guerra de Yom Kippur, o la guerra de Ramadán, o la guerra de Octubre, cuando Israel atacó a Egipto y Siria, es decir, dos países árabes donde la resistencia palestina era muy importante. Al mismo tiempo que se producía esta crisis en Oriente Medio y esta crisis del petróleo, se dieron en París conversaciones de paz importantes que llevaron a los acuerdos de París para garantizar el retiro de las tropas de Estados Unidos que hace casi una década estaban interviniendo en Vietnam. Ese mismo año en América Latina se dieron dos procesos políticos fundamentales. El primero, el 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet, el jefe de las Fuerzas Armadas Chilenas, con la asistencia de la CIA y de Estados Unidos, produjo un golpe contra el gobierno de Salvador Allende, el primer presidente socialista que había llevado el poder por elecciones en América Latina. Ese mismo año también se produjo un golpe de Estado en Uruguay que iniciaría 12 años de gobiernos militares. Por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. La intensa politización de la vida pública que se manifestó desde el comienzo de la década del 70 también encontró su correlato en la moda y en las prácticas del vestir. La indumentaria se perfiló como un medio democrático para expresar las opiniones personales y colectivas. Los rasgos del movimiento hippie fueron los que más frecuentemente se encontraban en la moda. El regreso a la naturaleza se reflejaba en la preferencia por textiles como el algodón y el lino y en la recuperación de oficios como el crochet o el tejido. El feminismo consideró a la moda como un exponente más del sistema patriarcal y muchas mujeres prefirieron seguir una antimoda que tuvo su modelo en la vestimenta de las intelectuales francesas de fines de la década anterior. Tanto para hombres como para mujeres, los suéteres negros de cuello alto daban un aire de alejamiento de las tendencias principales de la moda al tiempo que creaban un nuevo estilo. Hubo una revaloración de los aportes étnicos que se integraron a la moda en los detalles de los diseños de las telas, en la incorporación de faldas gitanas, chales indios y abrigos afganos, cuyo principal ejemplo fue el gamulán. Los estilos individuales y colectivos y el pulso de la calle dictaron desde ese momento el rumbo de la moda. Juan Moreira, vago y mal entretenido. El 24 de mayo de 1973, un día antes de la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia, se estrena la cuarta película de Leonardo Fabio, Juan Moreira. Para este momento, Fabio es un reconocido cantante y militante peronista. La película, antes que nada, es una fábula, un cuento, sobre un delincuente rural que vivió a fines del siglo XIX y que se había convertido en una leyenda y parte de la cultura popular argentina. La película puede leerse como la reivindicación, sin ingenuidades, ya que el personaje no es precisamente un santo, de la lucha de los sectores populares contra los poderosos que intentan imponerle su ley. Fabio logra en el fin conjugar géneros populares, incluido el tan poco nacional western, para contar una historia que es al mismo tiempo un mensaje político, que muestra, con sus contradicciones al pueblo, como protagonista de la historia. El gobierno ha revistido al Congreso de la Nación 20 leyes... La vuelta del peronismo al poder tuvo lugar luego de un ciclo de creciente conflictividad social y laboral. El año 73 puso de manifiestos que habían proyectos muy distintos en el seno del peronismo, que se vio atravesado por profundas confrontaciones en este periodo. En términos económicos, el ministro de Economía, José Belgerbart, promovió políticas que produjeran una redistribución progresiva del ingreso. Pero al mismo tiempo intentaba contener la creciente conflictividad y movilización de la clase trabajadora a partir de la firma de un pacto social, que congelaba las expectativas tanto de patrones como de trabajadores. Los años 73 y 74 marcan el pico del crecimiento del sector industrial, cuyos productos no solo abastecían al mercado interno, sino que habían comenzado también a exportarse. También se caracterizan por avances en la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Al mismo tiempo, ya desde el 73, pero más fuertemente desde el 74 y el 75, se desarrolló una política represiva que tenía como objetivo frenar el peso y la influencia de las organizaciones políticas y sindicales radicalizadas. Y se apuntaló, en cambio, la presencia de líneas ortodoxas en los dos campos, político y sindical. Líneas ortodoxas que apoyaron e incluso motorizaron algunas de las políticas económicas del gobierno. Después de Almendra vino Pescado Rabioso. Y cuando Pescado Rabioso casi había dejado de existir como grupo, apareció el disco Artaud. Fue un disco solista de Luis Alberto Espineta, pero ubicado en la serie de discos de Pescado Rabioso. Un disco de vanguardia dentro del rock nacional, al que por entonces llamábamos música progresiva. Partiendo de la lectura de la obra del escritor surrealista Antonín Artaud, Luis Alberto Espineta compuso un disco irreverente, distinto desde su misma tapa, esa de esquina puntiaguda, que no entraba en ningún mueble ni en ninguna batea de las librerías. Artaud, el disco, dejó perplejo a muchos y cautivó a otros tantos. La revista Pelo, nuestra guía de afinidades electivas de aquellos años, dijo que Artaud era la obra más libre y hermosa que la música joven argentina había concebido hasta la fecha. Un año interesante y un año intensamente político, 1973. Y en cierto modo, Artaud fue, por su intransigencia musical y poética, un disco de confrontación. Rock, la música dura, la suicidada por la sociedad, dijo Espineta, la noche en que presentó el disco en el Teatro Astral. La primavera camporista tuvo el sello de la izquierda del peronismo, que quería la patria socialista, pero pronto se hizo evidente que para la mayoría de los sindicalistas y para la derecha peronista, este no era el camino a seguir. Estas tensiones estallaron pronto cuando Perón decidió volver al país el 20 de junio de 1973 y se preparó un gran acto para recibirlo en Ezeiza. Ese día hubo unas dos millones de personas presentes en la que fue hasta entonces la movilización más grande de la historia argentina, por lo menos hasta el bicentenario en 2010. La organización estuvo a cargo de la derecha peronista y de los sindicalistas, pero antes de que bajara el avión, antes de que empezara el acto, desde el palco donde estaban los organizadores, se empezó a disparar sobre la multitud, causando corridas, pánico y un número de muertos que nunca pudo precisarse con exactitud. Lo que sí quedó claro ese día fue que el peronismo estaba en crisis, que había grandes tensiones internas y que la derecha empezaba a avanzar. De hecho, el presidente Campo era ligado a la izquierda del movimiento, fue obligado a renunciar y lo reemplazó Raúl Lastiri, que lo hizo de manera enterina, hasta que se llamaron nuevas elecciones el 23 de septiembre. En ellas ganó, por tercera vez en su vida, el ya anciano Perón, con más del 60% de los votos, y su vicepresidente iba a ser su mujer, Isabel Martínez de Perón. Dos días después, José Ignacio Rucci, máximo referente al sindicalismo y secretario general del CGT, fue asesinado en Buenos Aires. Todo el mundo atribuyó ese atentado a la organización armada de la izquierda peronista, Montoneros. Así quedó claro que, aún con Perón en el poder, era imposible que hubiera unidad en el peronismo. Así, este 1973 tan decisivo, en el cual el peronismo había vuelto al poder después de casi dos décadas de proscripción, terminó con una escalada de violencia que pronto precipitaría al país a la peor época de su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!